...que estaban realizando, porque estuvieron realizando la Semana de la Familia ustedes, ¿no? Estuvimos con la Semana de la Familia, sí, que se vio interrumpida un poco por el tema climático y nos ha quedado un par de actividades esperando que ya un buen tiempo nos acompañe, como es el tema de la bicicleteada, sí, y el almuerzo con las familias. ¿Eso lo van a estar haciendo esta semana? Y nos vamos a cerrar unos días hasta que encontremos una semana de buen clima. Claro, que esté lindo el clima para estar con los chicos, ¿no? Sí, estuvieron participando en las familias de talleres, en confecciones de tarjetas, haciendo los regalos. Después lo invito a que recorra la galería para que pueda tomar imágenes de los trabajos de las familias en el jardín. ¿Cómo no, Claudia? También están las inscripciones para todos los chiquitos nuevos que van a ingresar, ¿no? Estamos inscribiendo ya para el ciclo 2017, sorprendidas por, digamos, la concurrencia que han tenido los papás con todos los papeles al día, todos preparados ya y muy entusiasmados pensando en el año que viene. Pero bueno, primero vamos a terminar este, como les decimos nosotros. Y seguimos recibiendo inscripciones para salas de 3, 4 y 5 en el turno mañana y en el turno tarde. Nosotros consideramos que las familias dentro de la escuela hacen un círculo virtuoso. Mientras los papás participan y son parte de la escuela, la escuela avanza, ¿sí? Nosotros siempre los convocamos y ellos siempre responden de manera muy positiva, son muy divertidos, han venido a bailar, han venido a compartir maqueadas. Los papás y los chicos son un poco la clave de una escuela de puertas abiertas. Claudia, ¿cómo andamos con la gente, con las seños? Estamos dando todo... Estamos con el personal completo, estamos en un año atípico porque está todo bastante redondito, así que estamos más que agradecidos y sí, seguimos pidiendo la cantidad de auxiliares que necesitamos por la matrícula. Pensemos que estamos terminando con una matrícula de 440 chicos, que es prácticamente como uno de los cumbrales en la cantidad de niños que hemos tenido. Es una barbaridad. ¿Hay proyectos de seguir con obras, no? Estamos siempre en proyectos, pero nosotros siempre los contamos cuando se concretan. Así que... Bueno. Siempre tenemos ganas de hacer cosas nuevas y se están haciendo. Ahora ya hemos empezado la recorrida por las escuelas primarias. Siempre ellas nos invitan, han generado actividades con obras de teatro, con medias musicales y están esperando a los chicos para que los visiten. ¿Están integrados entre todos los colegios? Estamos, sí, sí, con todos los colegios haciendo las visitas de los grupos regresados. Bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes como siempre. Gracias. Gracias.